Caminando Que bonitos son tus ojos, que bonita que es tu boca, que bonita es tu cintura y tus curvas me provocan Que bonita que es tu boca, que bonita es tu cintura y tus curvas me provocan Cuando ella me mira a mi me hace estremecer, todo lo domina con su encanto de mujer Y si ella me diera solo una oportunidad, solo yo viviera para amarla mas y mas Que bonitos son tus ojos, que bonita que es tu boca, que bonita es tu cintura y tus curvas me provocan Qué bonitos son tus ojos, qué bonita, qué bonita es tu boca, qué bonita es tu cintura, qué bonita, qué bonita Qué bonita, qué bonita Cuando ella me mira a mí me hace estremecer, todo lo domina con su encanto de mujer Y si ella me diera solo una oportunidad, solo yo viviera para amarla más y más Qué bonitos son tus ojos, qué bonita que es tu boca, qué bonita es tu cintura y tus curvas me provocan Qué bonitos son tus ojos, qué bonita, qué bonita es tu boca, qué bonita es tu cintura y tus curvas me provocan Qué bonita, pero qué curvas que toco yo, esa curva la cojo yo, pero qué curvas que toco yo, esa curva la cojo yo Ay, pero cómo la cojo yo, que la cojo yo Mujer bonita, mujer bonita, al verte mi corazón se agita Mujer bonita, mujer bonita, ven que mi amor te necesita Ah, 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 ah